Sí, en realidad es una constelación de dos satélites. Este segundo satélite viene a completar la constelación, que es la constelación SAOCOM. El primero se lanzó el 7 de octubre de 2018 y este se lanzó recientemente el 30 de agosto de este año. Y, digamos, los dos son idénticos y están para trabajar conjuntamente y para complementarse con la cantidad de datos y la oferta de datos que pueden dar de una manera más frecuente. Bien, también decir, ¿no? Por allí uno dice, bueno, satélites argentinos fabricados en Argentina, tecnología argentina, ¿me puede comentar un poquito de esto? Sí, o sea, son satélites que fueron totalmente integrados en Argentina. En Argentina, particularmente hay ciertos aspectos que contiene la antena que fueron desarrollados en Italia. Eso fue por la cooperación que nosotros tenemos con la Agencia Espacial Italiana. Hay una cooperación entre la Agencia Espacial Italiana y la CONAE, que es la institución a la que pertenezco, que, bueno, mediante la cual ellos colaboraron con nosotros en varios aspectos, entre ellos se hicieron cargo del desarrollo de unos módulos de la antena, que son 240, en el orden de 240, y el resto fue totalmente, digamos, y el resto fue totalmente desarrollado en Argentina, sí. Y por muchísimas instituciones, hay más de 900 profesionales involucrados en la misión, más de 80 empresas, particularmente nuestro contratista principal, que es Ben, INVAP, y Ben, por supuesto, está con nosotros y es nuestro brazo comercial, que han colaborado muchísimo en la integración de la antena, justamente. La antena es una antena muy grande, son 35 metros cuadrados, con lo cual, en el momento del despliegue, o sea, dentro del lanzador, tiene que ir totalmente plegada. Y eso hace que tengamos que hacer la partida, ¿no es cierto? Porque 35 metros cuadrados, 10 metros de largo, por 3 metros y medio de alto, es como difícil que vaya plegado. Y entonces la dividimos en 7 paneles, y cada panel contiene estos módulos que yo estoy diciendo, que hubo que integrarlos a unas computadoras, digamos así, que los regulan, y son los que van funcionando conjuntamente con todo el instrumento. Bien, Laura, sabemos que el satélite ya envió algunas fotografías, en especial de la República Argentina. ¿Cómo han tomado ustedes, en este caso, digamos, ¿están conformes con lo que están realizando ya las primeras imágenes del satélite? No, sí, desde ya, o sea, ya estamos conformes con la misión, ya el Saucon 1A está generando datos, y se están entregando a las instituciones muchísimos datos, así que ya desde ese punto de vista estamos conformes, y mucho más con esta, digamos, con su compañero, que, bueno, promete mejor que el primero, en realidad, porque estas imágenes fueron tomadas prácticamente a 15 días de haber sido puesto en órbita, y no estaban, estaban en la altura en la que las dejó el lanzador, no están calibrados los datos, y bueno, yo calculo que con todo el trabajo que tienen que tener esos datos encima, de acá a abril del año que viene, van a estar muchísimo mejor, así que si estamos viendo esto, pienso que luego vamos a ver. Y además, con la ventaja de que esto que vemos por ahora es, digamos, es una imagen, pero en realidad son números que no representan nada, justamente lo que empieza ahora a fin de noviembre, que es cuando llega a órbita definitiva, es todo el trabajo de calibración de los datos, ¿no? Entonces, finalmente, para la altura de abril, que pensamos tener todas las formas posibles de observar la Tierra por este instrumento calibradas, ahí estas imágenes van a tener números que van a tener un significado que se lo va a poder utilizar justamente para las interpretaciones diversas que se tengan que hacer. Por ejemplo, si se hace un mapa de humedad de suelo, el número que vea, que sea representativo del contenido de humedad de suelo de esa área. ¿Qué datos específicos y para qué sirven todos los datos que se pueden sacar mediante las fotografías, no? Bueno, este, digamos, nosotros en general los satélites los hacemos porque se necesitan, digamos, hacemos muchísimas reuniones con usuarios, nosotros interpretamos qué es lo que necesitan y llevamos esas necesidades a instrumentos. Este instrumento fue diseñado específicamente para aportar a la agricultura, a la hidrología y a las emergencias en general. Desde ese marco, el objetivo principal de misión es generar mapas de humedad de suelo. Y además, como se trata de una misión que trabaja en las microondas y que tienen ciertas particularidades, identificar alturas y desviaciones del terreno.